¿Qué pasa es que cuando regreso tú ya bajaste tu cortina? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes a todos nuestros televidentes. Esto es un programa más de elecciones 2022 que ya aparentemente está concluyendo, pero todavía oficialmente no. Porque usted recuerda que independientemente de que ya hubo votaciones, entonces todavía hay litigios, todavía hay una temporada que creo que se termina, si no me equivoco, en septiembre, ¿verdad? Tú que eres experta en arroz, en temas electorales, creo que se termina un poquito antes de que tome protesta el, bueno, en este caso el Congreso local y el gobernador, se dirimen todos los asuntos jurídicos, las controversias que puedan haber. En este caso, por ejemplo, hay una controversia muy grande con el Distrito 2. Y bueno, todavía no se terminan las cosas. Entonces, ahí estamos, ya hubo el proceso electoral, concluye con la elección, pero continúa la última etapa que son las controversias jurídicas. Muy buenas tardes, Ana Rosa Valencia. Buenas tardes a todos, gracias. Buenas tardes, don Tomás. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge Rodríguez Carrillo. Buenas tardes a todos. Estamos comiendo, ya sabe que nos gusta comer, un poquito de langosta, pescado, arroz y yuca, al estilo cubano. Armonito. Pues, yo creo que esta elección fue un aprendizaje para los quintanarroenses, ¿no? Bueno, vamos a pedirle ahí a los muchachos que le bajen un poquito al ruido, para que se pueda escuchar bien a nuestros televidentes. Fue un gran aprendizaje. Primero, porque todo parecía que estaba bien cuadrado, es decir, era muy evidente que después del triunfo de Mara Lezama en el 2021, para su reelección, era evidente que iba a ser la candidata de la alianza de Morena con sus aliados. Lo que no nos esperábamos era que ni si iban a ser sus contrincantes. Y tampoco, muchos no nos esperábamos en qué nivel o de qué manera iban a hacer oposición a Mara Lezama. Y ahí fue donde vino, primero Roberto Palazuelos, que después se descartó. Pero no esperábamos que la controversia, por ejemplo, con Laura Fernández, con el doctor Peche, fuera tan intensa, ¿no? Y se dio. Esto, la primera pregunta, esto legitimó realmente la elección, o no la legitimó. Es posible que haya influido en la legitimidad, pero son los deslindes nada más. Tanto Laura como el doctor Peche, proceden de la misma coalición. Es decir, ¿cómo esta coalición ganadora envió cuadros a la otra coalición para que haya competencia? Eso quiere decir que la competencia estaba totalmente desigual. No tienen cuadros competitivos en la otra elección de, va por México, ¿no? Ni en Movimiento Ciudadano. En Movimiento Ciudadano deciden no meter a Palazuelos, pues se quedaron sin nada. Y entonces, cuadros de esta coalición ganadora tuvieron que ir a... A hacer competencia. A reforzar. A reforzar. A sus equipos. A arreglar lo que hicieron. Yo igual pienso que era... Bueno, una vez que se dirimió entre los mismos militantes de Morena el candidato, pues lo demás fue como acomodo de fichas. Que las fichas sí brincaron de donde no pensaron muchos, ese es otro tema. Pero, punto y fuera, era... Una vez que ellos limaron. Pero sirvió para legitimar la elección. Yo no lo veo... Yo lo veo intrascendente para legitimar la elección. Porque la elección se legitima a partir de que inician, se registran sus candidaturas y empieza la legitimación de cada candidatura. O sea, de cada... a la elección constitucional. Yo el movimiento interno no lo considero que sea para legitimar. Sirve para deslindar. O sea, sí coincido con Tomás que hay en el del INDE de grupos internos. Porque hacia afuera son un bloque, pero internamente tienen divergencias, ¿no? Ahora como en la película, ¿no? Divergentes. Así lo veo. Bueno, yo creo que en realidad lo único que hicieron fue darle... Ponerle un poco de sal y pimienta a la contienda, ¿verdad? Porque eso es una cosa interna. Y todos dependían del mismo jefe, de la misma dirección. Y lo que sí se hizo fue romper con muchos paradigmas y muchos... Acabaron muchos tabús que existían en la política. Porque de hecho, los que eran opositores de Mara se volvieron sus principales aliados y los que eran sus principales aliados se volvieron opositores de Mara. Así es. Y en toda la política, o sea, toda la clase política, por así decirlo, del Quintana Roo, cambió también su pensamiento y su forma de actuar. Pero todos los que antes eran de hueso colorado y de no sé qué cosas y recalcitrantes, de repente se pusieron verdes y se pusieron de otros colores. Y entonces eso le dio sabor a la contienda nada más. En una contienda que ya se sabía que estaba ganada y ya se conocía el resultado. Ya no había nada que hacer. ¿El Distrito 2 es el sacrificable para que puedan entrar los aliados, en este caso Maribel Villegas y Los Verdes? Cuando menos es ahora un punto que hay que todavía ver cómo se define. No podemos hablar hasta que se termine el cómputo dentro de unas horas. porque los resultados son tan parejos que un voto puede determinar con equilibrios internos de Morena o fortalecer otra disilusión del poder. Entonces habrá que esperar. Yo ahí sí no quiero opinar porque... El Estado hace 30 votos de diferencia, 28 votos de diferencia, dices, no, pues no. Pues la ley del Estado se actualizó, el imponerá. De lo que nadie pensó que podía pasar, pasó. Pero tenía que pasar esto, ¿no? En algún lugar. Para que se puedan... Lo platicamos en la... En este... Una transmisión anterior. ¿Qué iba a suceder si había carro completo? ¿Qué iba a suceder con la alianza de Maribel con Mara? Porque si había carro completo, pues obviamente Maribel no iba a poder entrar. Y además, bueno, ahorita, por ejemplo, ya van a entrar tres del verde por haber ganado a Susana. Claro. Pero si le quitan el triunfo a Susana, se quitan esos tres. O sea, la matemática hace ese efecto. ¿Cómo se dirimen esas alianzas? Porque aquí no hay pleito, no hay algo. Claro. Todo eso es el mismo equipo. El que sea Tomás o el que sea Jonathan o el que sea en la rosa. ¿O Jorge? Es lo mismo. ¿O yo? Es lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos en un equipo. O sea, estuve mañana. O sea, aquí lo que habría que pensarse es, si no entra el Che, si no entra el Che, Ricardo Velasco, ¿qué le toca a Ricardo Velasco? Lo mismo que comentaba una vez pasada con Maribel. ¿Qué es más fácil? Claro. Más fácil premiar eso, ¿no? Le pueden dar una secretaría de Estado. Porque queda dentro del mismo equipo. Que además le conviene más a su gente. Y lo mismo pasaría en el caso de Susana. Si la bajan, ¿qué le va a tocar a Susana? ¿Por qué? Porque en el animaliano. Pero si bajan a Susana, la catástrofe es mayúscula que si bajan al güero Velasco. Tal vez en efectos de negociaciones en cupulares de los líderes. Pero en el nivel ciudadanía. A lo mismo. Ah, no, claro. Las cúpulas siempre se ponen de acuerdo. No pierden tiempo. Pero matemáticamente, el efecto sí es diferente a que le ratifiquen el triunfo a Susana. O se lo quiten y se lo den a Velasco. O sea, los efectos son diferentes. Si lo vemos desde el punto de vista de la dimensión de la negociación política. Es un acuerdo popular que resuelve el problema. Pero si lo vemos en el sentido ético, en la dimensión ética, lo que está en el fondo es una práctica, una práctica de promoción electoral indebida. Mala práctica por parte del... Los derechos. Los derechos no se mercantilizan. ¿No? Tenemos que aprender a no mercantilizarlos. ¿Pero es el principal aliado de Morena? Pero pues sí, y ese es el costo hoy, porque es un partido, un partido-empresa. ¿Es el principal aliado de Morena? Es el que financió quizás toda la campaña. Entonces hay dos dimensiones, y yo creo que las dos dimensiones se van a actuar. Así es esto, ¿no? ¿Cómo te peleas con tu financiero? Pues yo, yo la verdad no le vendo ni al maldía. No, bueno, usted no, pero... Pero hay quien sí. Hay quien sí. Bueno, veremos qué pasa. Y bueno, y estamos ahorita en una etapa en la que... Vemos cómo se pueda estructurar la nueva... El nuevo congreso. Y no sé, salvo su mejor opinión, yo no veo nada nuevo. Excepto con algunas nuevas cabezas, por ejemplo, como la de Johanet, que no es política. Pero sabe negociar. Pero es negociadora. Pero con dinero. Por eso. Pero bueno, entonces, ¿en qué se está convirtiendo el congreso? ¿En un ente político negociador? Bueno, yo creo que el congreso debe ser un ente político negociador. Y por eso debe estar representado por las diferentes corrientes políticas que existan en el Estado. En este caso, en mi opinión, desde luego, o sea, yo respeto toda la presencia o la... o haber aceptado que se metiera a esta señora Johanet, pues fue una negociación política. O sea, no fue una negociación solo económica, ni su vez solo política, ni su vez... Es de otro tipo. No es política y al menos no teníamos antecedentes, al menos yo no la conozco. No se puede convertir en política. Con un antecedente político. Entonces, no es malo que en el congreso estén representadas las diversas corrientes y las diversas formas de pensamiento. Lo que hay que ver es a qué intereses va a obedecer y por dónde va su gerencia o su tendencia legislativa, ¿verdad? Eso es de lo que debemos estar pendientes nosotros y poder hacer los comentarios que procedan. Bueno, pues yo, si no es mi amiga, sí traté con ella como funcionario. A todos recibía y a todos escuchaba. Es una manera de ser política porque muchos funcionarios no te reciben. Ella sí te recibía, no siempre te resolvía, pero te escuchaba. Y eso ya debe avanzar. Una política poco tradicional, pero finalmente con un sentimiento o un ente político. Yo dije que no la conocíamos. Nadie la ubica como política. No está mal que la hayan incluido. Está bien, qué bueno que haya alguien que piense en el dinero y que piense en las leyes que en su momento tendrán que modificarse financieras o las propuestas que se hagan con respecto a los impuestos del Estado. Ella tendrá el conocimiento técnico suficiente. Hay que ver la sensibilidad política que tiene. De ganar Susana Hortado, o sea, de gratificarle su triunfo, entran tres plurinominales del verde. ¿Se respeta la matemática? Porque usted fue precursor de esa ley. Esa fórmula de no sobrerrepresentación. El único que la puede explicar es su autor. Sí. Y de espadas. Porque tiene una dimensión increíble. Yo prefiero mejor esperar el fin del cómputo, pero lo que yo sí digo es, ¿qué significa la nueva configuración del Legislativo y en el Poder Ejecutivo? ¿Qué significa la segunda fase de cambio que se estaba operando en Quintana Roo? La primera fase es en ese ambiente de lucha entre Borja y Carlos Joaquín. Aparece, pierde por primera vez el PRI. Y ahora hay una reconfiguración también. Al parecer el PRI pierde su registro. De cualquier manera el PRI, como una sola diputada probable, queda con carácter... Que además es cuestionable, ¿no? Porque se supone que no debió haber sido mujer nuevamente, debe haber sido hombre. Y más como, bueno, dentro del PRI nadie impugnó. Nadie impugnó y bueno, va a entrar una mujer. Pero se supone que no debería de ser mujer. Y ahora, ¿cómo se están tejiendo los intereses de las diferentes clases y grupos sociales en esta nueva configuración? Eso es importante, porque de eso depende de que empecemos a prever el futuro. Tenemos que ver cómo van a resolver, a identificar sus contradicciones y a resolverlas. Es otra partitura. Seguramente va a tener similitudes con la anterior, pero tenemos que ver en qué hay modificación. Yo creo que la historia es cíclica. O sea, si nosotros hacemos un análisis de la historia en general, de la historia universal, de la historia nacional, de la historia local, es cíclica. O sea, ¿qué viene ahorita? Una nueva clase política. La formación de nuevos grupos políticos. Y estos grupos políticos, ¿qué creen? ¿Qué van a hacer? ¿Creen que van a descubrir el mundo? ¿Van a descubrir el dinero? ¿Qué van a inventar? Pero eso pasa siempre que inició un sexenio. Claro, claro. Pero en este caso, que hubo un cambio total, por así decirlo, de partido dominante, hegemónico, de forma de gobernar, que los hombres gobernaban, que todos los intereses que tenemos, o sea, se va a querer hacer una nueva clase política, una nueva forma de pensar. Que sería lo ideal, ¿no? O sea, lo ideal es eso, precisamente, que se arme una nueva clase política con la perspectiva, obviamente, de que sirva para mejorar, para mejorar el Estado. Aquí el punto es, ¿cómo se puede generar una nueva clase política si los que llegaron son los mismos? No, no, no son los mismos. Hay una triple transición atrás. La transición generacional. Los que ya estamos de salida, estamos siendo suplidos por los que llegan, los jóvenes que llegan a hacer política y aprender y asumir las responsabilidades del Estado. Luego, tenemos la transición, la transición migrante. Por primera vez, los migrantes que entran por el norte asumen un rol central, segunda transición, y la tercera, la tercera transición, la equidad de género. O sea, otra cosa, hay mente femenina en el juego y se piensa de manera diferente. Y esa es la disyuntiva, no sé, ayúdame a entender esta parte, tú que eres mujer, porque es lo que me han preguntado a mí, ¿realmente va a gobernar una mujer? ¿A qué te refieres? Ganó Mara. Sí, pero ¿realmente va a gobernar Mara? A ver, si tú te estás refiriendo a que le... Me lo preguntan, ¿eh? No, no, no. Si la pregunta se refiere a quién va a gobernar, aquí hay un tema, ella fue elegida para gobernar. Si alguien le habla al oído y ella le escucha y le da curso a lo que le dicen, también ella está gobernando, porque la responsable es ella. A ella le eligieron, si ella escucha gente que no fue electa o que no responde a su electorado, eso no va a importar para nadie, porque ella es la que está gobernando, aunque alguien le hable al oído. Esa parte es... lo tienen que entender que una vez que están allá, obedecen al electorado, punto. Y don Tomás ha visto la transición entre la Mara que inició su primera administración en Benito Juárez y la que es ahora. Y quizás por ahí viene esa jiribilla de la pregunta, ¿no? Porque, digo, me la han hecho a mí en 20 veces y yo... Ella gobierna. Pero tiene mucha jiribilla realmente la pregunta. Sí, claro, mucha. Yo creo que nadie gobierna solo, ni un hombre, ni una mujer. Ni una mujer. Pero ella decide. Tienen que gobernar, no, ella responde, que es otra cosa, no decide. Deciden a veces los intereses y las circunstancias. Ella solo tendrá que decir entre esto o esto. Pero quizás la pregunta tenga que ver con que ella realmente ya tome sus decisiones. Claro, ella va a ser la que marque la pauta, la que tenga la pregunta histórica. La forma, ella la tiene que decidir. Yo tendría preocupaciones si Mara no tuviese la experiencia política que tiene ahora, porque ha tenido su curva de aprendizaje, la hemos visto con sus errores y con sus virtudes, como ha subido, dice, bueno, ya se apretará. Ya sabe tomarte. Ya sabes tomarte. Así es. Y antes no se percibía eso, ¿no? Claro. Pero además el éxito o el fracaso de ella va a depender de qué equipo, cómo arma su equipo de gobierno. Sí, eso es muy importante. Si no lo arma bien y si lo arma con inexperiencia, con gente soberbia, prepotente y que comete los errores que se han cometido a otros niveles que se premian o que se les da facilidades más a la bondad que a la capacidad, cuidado con los resultados. Yo creo que Mara tiene todo para seguir sentando precedentes y para romper muchos para ellos. Gracias a todos. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ahorita la conformación del Congreso sí es importante. ¿A quién vislumbran como el posible titular de la CUOJOPO? Mujer o hombre, no importa. Depende del cómputo, a las ocho de la noche. Por lógica, Yohané debe ser una de las posibles candidatas. Yohané, Maribel. Maribel debe ser la otra. Por lógica, o sea, debe de ser una mujer por lógica. Por afinidad de muchas cosas, ¿verdad? O sea, creo que alguna mujer debe ser. Aquí lo trascendente igual en el tema de un Estado republicano. Como, y que además pasa desapercibido y no debería de pasar desapercibido. Ustedes que son abogados. ¿Nos discrimina usted? Se acaba de reelegir, por ejemplo, a Carlos Lima, un magistrado. Un ente que aparentemente era opositor a Carlos Joaquín y resulta que finalmente navegó todo el sexenio de Carlos Joaquín. Y es uno de los principales asesores de Mara Lezama. Es eso. Electorales. Y se tiene que elegir al nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia. Pero eso no es otro proceso. Es que la gobernabilidad tiene que ver con todo eso. Es un asunto interno, ya. La gobernabilidad tiene que ver con todo eso. No solamente es el Congreso, no solamente es el Poder Ejecutivo, sino también el Poder Judicial. Sí, cuando el Ejecutivo no tiene una buena relación de entendimiento con el Legislativo, con el Judicial, siempre hay caos para el Estado. O sea, pero no creo que… Por ejemplo, este sexenio que terminó, el Poder Judicial fue bastante estable. Sí, por cierto. Hubo respeto. Y entonces, eso nos salvó de muchas cosas también. Pues, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. Sí, la interrelación entre los poderes es importante. Y la capacidad política de quien va a tener el Poder Ejecutivo. Nos deja tranquilos el hecho de que hemos visto su curva de aprendizaje. Me parece que es otra Mara. Y creo que durante su campaña creció, tiene luz propia ahora. Es nada más una valoración cualitativa, pero así es como lo estoy viendo. Hay que ver quién es su conciencia. Acuérdate que la conciencia es un brillito que te anda hablando al oído a cada rato. Y a veces, aunque tengas la capacidad, no tienes la madurez. Ay, las conciencias son bichos raros, ¿sabes? Yo sí quiero decir que cuando Mara empezó a ser presidenta municipal, me llevaba mucho la atención cuando algún tema no lo dominaba. y decía, no lo sé, le voy a preguntar a mis asesores. O sea, eso es un... Eso ya... Es sinceridad. Es sinceridad. Transparencia. Y eso, este... Casi ningún presidente lo ha dicho, ¿no? De municipal, le voy a preguntar a mis asesores. Y cuando se equivoca. Me equivoqué y lo componen. Es lo que yo he visto, ¿eh? O sea, no son ustedes. Y otra cosa que también siempre me ha llamado la atención, que siempre está. O sea, yo sí me molesto con cosas en el municipio, que nos regalan los parques, pero hay cosas más importantes. Pero yo creo que ella siempre está presente y eso evita muchas crisis. La presencia del gobernante en el lugar para el que fue elegido. Eso evita muchas crisis políticas. Tiene pantalones para enfrentar. Y esa parte, yo creo que... Aún y cuando se equivoca, tiene pantalones para enfrentar. Y esa parte, como bien dices, hay que valorarla, ¿no? Pero vamos a ver cómo le va a hacer. Porque no es lo mismo Benito Juárez que todo Quintana Roo. El Benito Juárez de Cuece, aparte, es un collage. Sí. Lo demás creo que después de Benito Juárez... Sí, gobernaste el Frankenstein. Gobernaste el resto también. No es decir, porque Benito Juárez es terrible. Sí, eso dicta la ecuación. O sea, ella se supone que tiene una maestría ya. Porque gobernó el municipio más conflictivo, más difícil. Urbanística, política, cultural. De todos los temas. Entonces se supone que ya debe tener la maestría para poder gobernar todo Quintana Roo. Pero no hay una ruptura brutal con el viejo sistema. Hay una... No hubo guerra. No hubo guerra. No hubo guerra. Se reconfiguró el tema entre los diferentes grupos. Por lo menos tuvo el arropamiento de los Joaquín. Por lo menos. Yo no sentí que los González, por ejemplo, este... Hubo neutralidades. Hubo cierta neutralidad, aunque... Pacto de no agresión. Aunque de pronto sí, ella sentía, por lo que pude percibir, que no cumplía su palabra. El ex. Logró enamorar a Mar Villanueva. Y Mar Villanueva le cumplió. O sea, los villanuevistas, como se le dice en el argot. Y bueno, ni se digan todos los demás, ¿no? O sea... Tejeron. Tejeron. Y tejeron entre todo. La verdad es que los jintenarruenses vamos a la guerra muy de vez en cuando. Pero si podemos tejer nuestras diferencias, las tejemos. Por eso hemos hecho este Estado en 50 años un emporio. Sí, logró la empatía de la élite política. Que no se veía sencillo, no se veía fácil. Se veía muy complicado, había mucho escepticismo en torno a ella y en torno a todo su equipo y en torno a sus aliados. Pero se logró la empatía. Tuvo mucho que ver, obviamente, la mano de Adán Augusto, de Andrés Manuel, de Claudio Sheinbaum, cuando empezaron a tejer el apagar los fuegos. Y cuando empiezan a apagar los fuegos y a armar una zona de estabilidad, pues obviamente los demás quintenarruenses pues dicen, va, entramos. Y queremos paz. Sí, porque al final del camino todos queremos paz. Pero va. Y la verdad es que así hemos construido. No negamos a veces la necesidad de la guerra. No, claro. No, porque vamos dentro, pero no ha habido guerra. Pero no ha habido guerra. Nunca ha habido. Ha habido uno que otro pescozó. Sí. No. La guerra de Castro no fue. Si ha habido con datos, ¿no? Por ejemplo, cuando. La guerra, ¿no? O sea, perdón que lo diga tan corrientemente, pendejadas como por ejemplo cuando se armó el Consejo Municipal en Benito Juárez. Que meten en la cárcel a Chacho. O sea, ese tipo de situaciones que no se debieron de haber dado jamás. Ellos fueron tropezones, ¿no? Por eso. Pero son cosas. Pero ¿cómo aprendimos? Que mancharon, ¿no? Mancharon la entidad. O los tropezones. A la asesoría. Sí, la... A aquel entonces. No lo sabíamos. Era imposible el formato que usaron. Claro. Pero no escuchan. El problema del gobernante es no escucha. Entonces si no escuchan, no es cómo va. Sí. Y eso es lo que no sabemos. O sea, vemos a una nueva gobernante que tiene toda una curva de aprendizaje sólida, muy bien. Pero ¿quiénes son tus... Y debe de aprender del pasado. Ahora lo digo que es importante saber con quién va a gobernar. Y ahí venía precisamente la pregunta que me han estado haciendo reiteradamente y que yo no sé contestar. ¿Realmente va a gobernar una mujer? Sí. Esos me están chingues, 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 chingues todo el tiempo. Y yo la verdad no sé responder. Porque yo no conozco a un Pepe Grillo de Mara. De Mara. O sea, yo sé que Mara, y como la conozco, lo poco o mucho que la conozco, se quemara, ella es echada para adelante y es muy autosuficiente. No le conozco a un Pepe Grillo. Y ojalá y no lo tenga. Para que ella pueda tomar sus decisiones firmemente. A ver, Juan. La primera destreza del gobernante es que no conozca a sus Pepe Grillo. Al contrario. Yo creo que los debe de conocer bien. Para poder imaginar. Para saber por qué me está diciendo que vaya para acá y por qué este mes. No, que los demás no conozcan a sus Pepe Grillo normalmente son gente. No pasa nada. No los tocan. Sí, esa es la otra parte. Sí, porque no pasa nada. Bueno, aquí en Quisca de Arroz, desde el primer gobierno, hay mujeres que nos quieren gobernar. Y acuérdate desde aquel entonces, desde aquel entonces que nos decían que María Cristina no quiere gobernar. En los tíos ni en la corriente. En Arroz a Valencia, muchas gracias. No comiste pescado. No te lo comió nada. Es que si no me pierdo en la plática, prefiero la plática. Aunque el formato sea con comida, ahorita como. Ok, muchas gracias. A ustedes. Siempre es un gusto poder platicar y compartir contigo este análisis. Don Tomás Contreras. Gracias. Muy buen cumpleaños. Muy buen cumpleaños. Hicimos la fiestona, don Tomás, ahora el lunes. Hasta que cumplió algo. Sí. Por lo menos años. Años. Jorge Rodríguez Carrillo. Muchas gracias. Muchas gracias. Por la compañía, por la oportunidad de platicar y decir las tonterías que uno piensa. Claro. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Es lo que decía yo. A mí siempre me han pedido opinión de algo específico, pero aquí puedes decir lo que quieres. Claro. Lo que pasa es que no hay línea en el programa. Ajá. Hasta ahorita Jonathan se lleva todo. La única línea es que no hay línea. Muchas gracias a usted que nos está escuchando, nos está viendo y de verdad que todo nuestro cariño, porque si no fuera por usted, bueno, ¿de qué hablamos? Hasta la próxima. Hasta la próxima.